No queda nadie, nadie que la pueda ver Se ha quedado otra vez Viendo como llueve y como se mojan sus pies La ha perdido sin saber Lo que no se pierde Aunque todo empiece a ver Y se ha puesto a recoger Todas las gotas de lluvia Todas de una zona de morir Hasta hoy Hasta hoy Sé quien siempre será Que quien siempre será Baja de amor Que hasta hoy Ya me quedé En la lluvia sola Cuenta, cuenta Sola otra vez ¿Quién siempre será? ¿Quién siempre será? Y se baila No perderé, no vuelvas una sola, vuelvas una sola, otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!